Música Hoy estoy captando esta propiedad en la organización Yuma del municipio de San Diego. Una propiedad divina para disfrutar en familia con esta super terraza que tenemos en el segundo nivel. Música Faltan algunos acabados, pero realmente un espacio divino para disfrutar de tus reuniones familiares. Tienes estacionamiento para tres vehículos, un amplio maletero y el acceso al área recreativa de la casa. Música 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 Música